En respuesta a denuncias ciudadanas, la Alcaldía de Puente Aranda intervino el río Fucha. Las autoridades desmontaron cambuches, recogieron basuras y decomisaron 54 armas blancas. La jornada de recuperación del espacio público incluyó acciones de descontaminación y medidas generales de protección medioambiental. Estamos nuevamente en el canal del río Fucha, nuestra localidad de Puente Aranda, atendiendo a las denuncias ciudadanas por invasión del espacio público y gran cantidad de arrojos de residuos en este canal. Con estas labores no solo se previenen infecciones y se evita el mal uso del agua, también se contribuye a la reubicación de habitantes de calle que ocupan la zona. Estoy bastante preocupada por tanta inseguridad que tenemos, toda consecuencia de que los habitantes de calle tomaron nuevamente el caño del río Fucha para vivir allí y hacer sus fechorías. A más de eso, los habitantes del sector nos ayudan a cuidar el río botando basuras, lo cual nos está contaminando tremendamente. Como resultado del desmonte de cambuches y de la recolección de escombros, se encontraron celulares, tarjetas de crédito y billeteras, entre otros artículos de uso personal.